Se habla más de 6,000 idiomas en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas. Y el Nuevo Testamento, o algunas porciones, se tradujeron a más de 2,500 idiomas también. Esos son muchos idiomas, por cierto. Pero al mismo tiempo, todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conocen en el mundo. Y qué bendición es estar entre aquellas personas que tienen la Biblia en su propio idioma. En este tiempo ahora, nosotros seguimos viendo cómo podemos aprender a estudiar las Escrituras, llenos del Espíritu y a conocer al Señor revelado en sus páginas. Muchas gracias le damos por estar nuevamente con nosotros. Le damos la bienvenida. Hoy vamos a estudiar sobre la Biblia, sus idiomas, su texto y su contexto. Acompáñenos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Le damos la bienvenida. Y a ustedes también. Gracias por acompañarme. Antes de comenzar con la lectura de la Palabra de Dios o el estudio de ella, Lina, ¿te gustaría tener una oración? Claro. Cerramos los ojos para orar. Querido Jesús, te pido que nos acompañes en este nuevo día de estudio de tu Palabra, Señor. Te pido que nos guíes y que podamos decir lo que tú quieres que nosotros digamos y lo que nosotros entendamos, Señor. En Cristo Jesús, amén. Amén. Al estudiar hace unos días, estábamos hablando de la diversidad de los autores. Y uno pensaría, bueno, cada quien escribe por acá en países distintos, en lugares distintos, tendrían idiomas distintos. Pero en sí, la Biblia básicamente tiene tres idiomas. Ya iba a decir inglés. Tiene hebreo, egipcio, arameo, árabe. Griego. Griego. Esos tres, sí. Entonces, esos tres idiomas conforman básicamente toda la Biblia. Y es interesante porque yo diría, bueno, si Kenner vive por allá lejos y tiene un idioma distinto, ¿cómo es que él va a entender el hebreo? ¿Cómo va a entender el griego o el arameo, el cual se escribió la Biblia? Bueno, el hebreo, cuando se escribe, se da para Moisés, el pueblo de Israel, se les da para que ellos fuesen un pueblo de evangelistas. Y nosotros entendemos que el pueblo de Israel no quiso hacer eso. Se quedaron y, bueno, no empezaron a expandir el mensaje de Dios. Simplemente empezaron a querer que, bueno, todo el mundo viera qué tan grande era su Dios. Y se mezclaron con otras culturas. Y ahí fue cuando llegó el griego, que fue cuando se empezaron a unir y ahí fue cuando empezaron a traducir la Biblia al griego o no? No, todavía no. Todavía no. En ese momentito, el pueblo de Israel simplemente estaba básicamente en lo suyo. Ok. Tenían el Torah, tenían los cinco libros que escribió Moisés. Del Pentateuco. Del Pentateuco. Pero todavía no habían, el imperio romano no había invadido, no estaba en poder todavía. El hebreo era el idioma que se usaba en Israel. Las otras naciones tenían sus propios idiomas. Pero, ¿cómo es que se empieza esta traducción? La traducción empieza ya después de cuando se termina en la Biblia, por así decirlo. Antes estaba en hebreo. O sea, cuando tú quieres decir cuando se termina en la Biblia es cuando se termina de escribir la Biblia. Sí. O sea, porque estaba separada. Era como los Pentateuco que se escribieron en el Antiguo Testamento y se fueron organizando, organizando hasta que la lograron unir toda. Hasta que hicieron el canon bíblico. Ok. Y ahí es cuando... Empiezan las traducciones. Hay un momento donde se traduce el hebreo al griego, el hebreo del Antiguo Testamento, pero todavía no. Ahora, cuando yo llegué aquí a México, tenía que hacer varias preguntas. Porque no sabía qué palabras podía usar y qué palabras no. Porque hay palabras que son palabras que ofenden en algunos lugares. A mí también. A ti también. Eso que yo soy también de Colombia. Y acá todas son groseras para mí. Y que por ejemplo, de donde son, pues no son ofensivas. Son como naturales expresiones comunes. Sí, sí, definitivamente. Y uno queda como que, ¿qué palabra puedo decir y qué palabra no? Porque dentro de los idiomas puede haber una palabra que está básicamente fuera de lo ordinario. Y uno dice... Fuera del contexto. Esa palabra, ¿esa palabra qué? El otro día estábamos con un compañero que vende, yo le digo charamuscas, topoíros. Yo le digo vikingos en Colombia. Esos son los helados. Yo no sé cómo. Son bolis. Bollos. Bollos. ¿Qué más le dicen? Pues yo lo conozco como hielitos, saborines. Saborines. Vikingos. Vikingos. Todos tienen, pero es el mismo... El mismo objeto. El mismo objeto. Eso de los idiomas y de las palabras es interesante porque uno queda pensando, ¿Y qué tal si la Biblia fuese escrita en mi idioma? A como yo lo entiendo. Porque hay algunas cosas que uno lee y es como que, eso está interesante. Por ejemplo, cuando dice Jesús, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja. En realidad no era una aguja así de pequeña que conocemos nosotros hoy. Era una puerta que era famosa en Jerusalén en aquel momento. Y era, es más difícil que un camello entre por ahí, que es tan pequeño. Imagínense. Que una aguja literalmente para coser. Sí, como la conocemos. Un camello no puede entrar por el ojo de una aguja que nosotros conocemos hoy. Pero ese es el contexto en el cual se escribe la Biblia. Bueno, aún así, Moisés, yo creo que tú me estabas diciendo de Deuteronomio. Deuteronomio 32, 46. Sí. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esto de las palabras, de cuidar las palabras. Me imagino que es el principio bíblico o simplemente las palabras que se escriben. Pues yo creo que cuando Dios dijo, cuidad las palabras, es porque él no quería que se cambiara absolutamente ni una sola tilde, letra, coma de lo que él había mandado a escribir. Porque si no estoy mal, él al entregarnos la Biblia, lo que quiso hacer fue... Que no se perdiera la esencia. La esencia y como que aprendiéramos lo que él quería que nosotros aprendiéramos. O sea, las enseñanzas que él nos quería dar, como las profecías que nos quería dar, las parábolas que nos quería dar. O sea, él quería que todo fuera tal cual, él lo dio. Entonces yo creo que ahí cuando hace alusión a que hay que cuidar las palabras, yo creo que es más... Porque él quería que se permaneciera la esencia de la Biblia, que era lo que él había dado. Entonces, por así decirlo, la palabra que se usa denotando misericordia o denotando paz, shalom, son palabras que tienen un significado tan amplio. Eso, eso, apretí. Eso estaba leyendo. Porque la que me llamó la atención fue más shalom. Porque no sé, la puedo decir como tal cual, pero dice totalidad, integridad y bienestar. Eso es lo que significa shalom como tal en su generalidad. Entonces, como ver cómo pasaron esa palabra solo como a paz, toca ver en la Biblia cuántas veces aparece lo que es bienestar, lo que es totalidad, lo que es integridad. Y va todo ligado a una misma palabra. O sea, creo que en esa época, si no estoy mal, lo que eran las palabras hebreas tenían infinidad de significados. O sea, que al cambiarla, lo que tuvieron que hacer fue como investigar el inicio de la palabra como tal, ver el contexto también de la palabra. Y esa era la única manera en que podían traducir la Biblia o traerlo a nuestro, pues aquí, español. Entonces, cuando se usa shalom en algunas partes de la Biblia, que denota paz, es básicamente dependiendo de qué clase de paz se necesita en ese momento o el contexto. Tú me estabas hablando algo de cómo el hebreo no tenía puntuaciones, acentuaciones. Pues imagínate, vamos a ponernos en el lugar de ese momento. No habían signos de exclamación como tal, ¿no? Tildes, puntos, bien lo dijiste, comas. Pero ahora yo también pongo a pensar la entonación con la cual nosotros emitimos una frase. Porque, por ejemplo, ¿qué pensarían si yo les digo, estoy conforme? O, estoy conforme. Es como, ¿sabes? La palabra misma conforme ya tiene dos direcciones, dos significados. Uno, de que estoy satisfecho con lo que tengo. O dos, de que estoy, pues, resignado. Ya ni modo, ya me tocó. Y yo me pongo a pensar, entonces, ¿cómo ahora, sin todas estas reglas gramaticales que tenemos hoy por hoy en nuestro idioma, ¿cómo será en aquella ocasión? Sí. O algo que también me llamó la atención, aparte de los puntos y las comas, es que para ellos dar a entender algo, tenían que repetir tres veces la misma palabra. Si no estoy mal, creo que entendí la misma palabra. Era como que, por ejemplo, decía al inicio de la creación. Y Dios creó a imagen y semejanza, los creó. Y en otra parte dice, los creó. O sea, era para dar importancia al creador, sí, a Dios. Entonces, es, y me acuerdo mucho de Josué, cuando está Moisés ya en las últimas, y Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y nosotros a veces nos quedamos con solo ese texto, mira que te mando que te esfuerces. Rápido, Josué. Josué 1.9. Pero hay tantas veces en las cuales Dios le dice a Josué, mira que te mando que seas valiente. Eso pareciera el tema en específico que Dios le estaba dando. Mira que te mando que te esfuerces. Josué, tienes que esforzarte. Tienes que ser valiente. Josué, denota importancia. Que Dios haya repetido algo a Josué, denota cuánta importancia. Y para entenderlo, si no tenían puntos, comas, diles, tenía que repetirse algo para darle importancia, por así decirlo, al mismo texto bíblico, a la misma palabra que Dios le estaba dando. Dios hizo la Biblia para que el pueblo de Israel, y no solo el pueblo de Israel, sino todo el mundo, obtuviese la salvación. Hace la Biblia con eso en específico, pero no lo hace en su idioma o en el idioma celestial. Muchos decimos, en el cielo vamos a hablar español, porque es el idioma celestial. Pero Dios hace el idioma y también hace la Biblia para que fuese algo para todas las generaciones. Y el hecho que se tradujese, y se tradujese en la lengua que tenemos nosotros, es básicamente con ese mismo objetivo. Para que todo el mundo tenga la salvación o tenga esa oportunidad. Tenemos una pregunta para el experto. ¿Qué tal le parece si vamos con él? La pregunta es, ¿cuán lejos puede llegar la humanidad cuando se aparta de la palabra de Dios y de lo que ésta enseña claramente? Muy bien, ¿cuán lejos puede llegar una persona que no acepte las sagradas escrituras? Bueno, una persona que no acepte las sagradas escrituras puede llegar demasiado lejos, puede dudar de su mismo origen. El ser humano en un principio fue hecho por las manos de Dios y creado a su imagen y semejanza. Cuando una persona se acerca, se aleja de lo que dicen las sagradas escrituras, él entonces podrá pensar que tiene un origen diferente. También cuando una persona se aleja de lo que dicen las sagradas escrituras, puede volverse muy indiferente a las necesidades del ser humano. Hoy vemos personas que no se preocupan por quien les rodea, personas que pueden estar viendo sufrir a alguien y tampoco se preocupan. Es decir, cuando una persona se olvida de lo que Dios dice, entonces no se preocupa por aquellos que están cerca de él. Y también cuando una persona se aleja de los principios de las sagradas escrituras, tenemos que aceptar que puede hundirse tanto en la maldad que él piensa que está haciendo bien. Justamente en las sagradas escrituras, en el capítulo número 3 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, nos dice que las personas pueden amarse a sí mismas, pueden amar al dinero, pueden ser orgullosas, cartanciosas, pueden desobedecer a sus padres, pueden ser ingratas, impías, duras de corazón, mentirosas, inmorales, crueles, opuestas a todo lo bueno, pueden traicionar a sus amigos, preferirán los placeres, etc. Bueno, esa es una persona que se aleja de Dios. Por eso es que al final de ese capítulo, el apóstol San Pablo justamente dice, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y después agrega, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa, de tal manera que podamos ser servidores de Dios y estemos plenamente capacitados para hacer el bien. ¿Quieres hacer el bien? Estudia las sagradas escrituras. Te aseguro, de todo te arrepentirás, menos de que Dios te conduzca por un sendero que conduzca a la vida eterna. Le damos muchas gracias a nuestro experto por explicarnos un poco sobre esa pregunta. Y a ustedes también por seguir conmigo. Gracias. Hago la pregunta, ¿es bueno tener, entender el contexto bíblico? No, fue demasiado. ¿Es necesario? Hay versos porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, ¿es bueno saber el contexto donde está ese texto? Te lo voy a poner para la vida. Digamos, tu novia. Ajá. Y tú llegas a la casa y ella te dice como que, ah, hola. Y tú te quedas como, uh, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? No entiendes nada porque no sabes el contexto. Puede que ella esté cansada, puede que le haya pasado algo, no sé, en el trabajo. Esté enojada con el papá. Esté enojada con algo. Sí. Pero, pues, tú conoces una pequeña parte de lo que pasó detrás de ese hola. Ok. Para uno poder entender, ahí tú vas y le preguntas, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ahí ya tú vas a entender el contexto. El contexto. Así que yo siento que lo mismo pasa con la Biblia. Si tú empiezas a leer la Biblia y nada más lees un versículo, pero no entiendes de dónde salió el versículo, ni la historia, ni el por qué, pues entonces vas a quedar como, bueno, ¿y ese versículo a qué lo voy a poder aplicar? Ok. E incluso, por ejemplo, hay versículos que son situacionales. Es decir, para ese momento específico, a lo mejor Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo tengo esta estrategia y la voy a aplicar solo aquí, solo para este tipo de personas, solo en este lugar. Porque me pongo a pensar de pronto en los hoteles, cuando están esos letreros de incendio, rompas en caso de emergencia. Sí. Están los extintores, las mangueras de agua a presión y en algunos lugares hay hasta tambos con arena. Pero no en todos los casos de incendios se utilizan cualquiera. Es decir, si hay incendios pequeños, va, la arena. Si hay incendios que pueden extenderse, que pueden, más no que están a grande escala, el extintor, ya si es demasiado, vámonos con la manguera a presión. Es decir, hay estrategias para cada tipo de emergencias, de situaciones. O cada llama no podemos aplicarle el extinto. Ajá, sí. Y por así decirlo, cada problema en mi vida no puedo aplicar este texto porque no tiene nada que ver con ese problema. Por ejemplo, ahorita se me acaba de ocurrir una frase increíble que muchos cristianos hemos utilizado, la de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de pronto queremos, digamos, no estudié, todo lo puedo en Cristo. Tratando de aprender, ¿no? De poner ahí todas las respuestas. O incluso situaciones difíciles de la vida, este, complicadas como la que mencionó Lina y, este, voy a hacer que mi novia se deje de enojar y todo lo puedo en Cristo. Claro. O sea, no, ¿verdad? Claro que no. Muchas veces también nos agarramos de un solo texto. Por ejemplo, en Efesios 6, 5, dice, 6, 4 y 5. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y de ahí muchos jóvenes se agarran de que, ah, mi padre no me debe de decir, no me debe de regañar, no me debe de poner restricciones. Y olvidamos los jóvenes que no debemos de hacer enojar a nuestros padres. Sí, igual, solo leyendo unos cuantos textos antes dice en el verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es como que, si yo solo me baso en el texto que mencionabas, es como que, bueno, mis papás no pueden decirme nada porque si me enojo, entonces ellos están mal. Pero aquí también nos dices que yo tengo que obedecerlos a ellos. Y al mismo modo, los padres también este mismo texto, hijos, obedeced a vuestros padres. Sí, está buena la obediencia, pero es en el Señor, porque esto es bueno. Y ahí está lo importante del contexto, porque entonces se puede malinterpretar según lo que dice Bethsaida y se lleva a un lado que no es, pero en el momento en que ya uno lo lee completo, uno dice, ok, tiene una enseñanza, lo pusieron por algo y viene ligado a algo que Dios quiere que aprendamos. Listo. Pero es que cuando uno empieza y lo saca de contexto solamente para algo que yo necesito, ahí es cuando llega el problema y es cuando se está leyendo mal la Biblia. Y yo me pregunto entonces, ¿cuál es la solución o cuál sería el remedio para no equivocarse al leer la Biblia? Creo que una de las formas más eficientes para hacerlo, ya lo venía platicando como hoy hace rato, leer no solo un versículo antes o un versículo después, sino los capítulos enteros, porque la historia denota el contexto social, político y los movimientos que hacía incluso Dios para su pueblo en esos momentos. Entonces, si no sabemos qué pasa o por qué hay un versículo que de pronto es muy hostil o árido o muy suave o permisivo de pronto, pudiera parecer, no sé si, hay que leer un poco más atrás o un poco más adelante a ver qué trae. Sí, y es como, tenía una vez, estaba dando un estudio bíblico en Panamá y me dice una señora, ¿verdad, varón? Como dice la escritura, río que suena, piedras trae. Yo me quedé, un momentito. ¿Dónde está eso? ¿Qué parte de la escritura dice eso? Y ese es el detalle, que no podemos simplemente agregarle, como venías diciendo antes, agregarle al texto lo que a nosotros nos conviene o lo que nosotros pensamos que está en el texto. Y denota la importancia de también estudiar el texto. Porque si yo... El problema del parafraseo. Sí. O sea, si uno empieza a parafrasearlo, entonces uno ya le está metiendo cosillas que no tienen nada que ver con el texto. Están lejos del texto. Y ahí ya se empieza a ir por otra dirección. Sí, me imagino que me hubiese dicho, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No, no, no. Eso no está aquí y no debemos agregarle algo que no está. Eso es lo importante de, como tú dices, no intentar ponerlo en nuestras propias palabras porque nos conviene decir, decir como yo quiero que tú me entiendas. Si no es más bien como Dios quiere que su pueblo entienda la Biblia. Y ahí es cuando el Espíritu Santo interfiere para que nosotros podamos entender la palabra de Dios de una manera correcta. Sí. Entonces, eso es muy importante porque está el texto y está en su contexto, pero para yo poder interpretarlo y aplicarlo, necesito al Espíritu Santo. Porque sin él, esto nada más es un libro de palabras vacías. Sin la guianza del Espíritu Santo, es un libro de palabras vacías. Y hablando de esto, me puse a pensar, bueno, y los escritores. Ellos escribieron, por así decirlo, David. David, él escribe salmos, cánticos. No es lo mismo como una carta de la iglesia que escribe Pablo. Y a veces muchos, yo no sé si les ha pasado, están llevando el año bíblico y todo el año están en salmos. Todo el año leen salmos y salmo uno hoy y pasado mañana igual el mismo salmo uno. Y lo leen y lo leen y solo se quedan ahí. Y eso no es toda la Biblia. A mí me ha pasado algo, me pasó en Colombia, que nos estaban haciendo, pues, el año bíblico y dijeron que no era necesario leer Salomón, cantar de los cantares. Entonces, esto, yo me quedé como, pero ¿por qué? Si eso, pues, pertenece a la Biblia. No tiene por qué. Eso es que no dice nada importante. Y uno decía como, ¿cómo que no dice nada importante? Obviamente, es importante leer Salomón que es, exactamente, no lo pusieron en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Porque igual eso pasa mucho, que a veces las personas dicen como, no, pues, es que como, es un libro que no dice mucho o es muy cortito y pues como que lo sacan. Pero si está aquí, es por algo. No es porque, pues, sí, porque nos dio por ponerlo ahí. No, es porque se necesita. Como, por ejemplo, cuando vas leyendo y te encuentras con esos párrafos enormes de hijo de tal persona, hijo de tal persona y primo y sobrino. Y tú dices, ay, no, qué flojera y me lo salto, ¿no? Ajá. Pero están ahí por algún motivo. La genealogía de Cristo, pues, así es. Y algo que yo estaba pensando, la diferencia a veces no la aplicamos a donde debería. Porque hay, por así decirlo, el Nuevo Testamento, el estilo de vida cristiano, el estilo de vida de ser un buen seguidor de Jesús o para las iglesias, está en el Nuevo Testamento. Y a veces es como que, bueno, no, voy a leer por acá. Hay un, Martín Lutero una vez dijo que la epístola de Santiago no debería estar en la Biblia. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué? Y fui a leer Santiago y cuando yo leí Santiago, yo me sorprendí con las cosas que me encontré. Y quizás esto es el motivo por el cual decía él, bueno, porque me acuerdo que Martín Lutero hablaba de la salvación por la gracia. Y Santiago dice, oye, también tienes que trabajar para Dios. No puedes quedarte quieto y decir, bueno, Jesús me ha... Por la gracia del Espíritu Santo. Sí, ya estoy salvo y me quedo quieto. Bueno, sí, pero también debes trabajar. Debes trabajar. Y eso es lo interesante, que cada Biblia tiene algo, cada parte de la Biblia es aplicable para la iglesia y no solo para la iglesia, para nosotros. Y debemos saber en qué parte podemos aplicarla y en qué parte no. Hablando del mismo contexto bíblico para aplicarlos para nosotros hoy en día. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece si nos explican por qué es importante entender la Biblia en su contexto? Y no solo eso, ¿qué debo hacer yo o qué herramientas tengo yo para poder entender la Biblia en su contexto? Bueno, para mí, yo creo que ahorita es muy fácil ya entender la Biblia. Porque tenemos muchas herramientas en internet donde hay muchas traducciones y hay muchas concordancias también. Entonces, yo siento que si uno quiere ponerse a leer la Biblia y entenderla en su totalidad, tiene las herramientas necesarias en la web para entenderla y conocerla. Para mí es importante entender la Biblia porque después la queremos compartir con las demás personas y claro que queremos que lleven un buen camino. Yo creo que el propósito de Dios es eso. Es decir, que nosotros hagamos lo que Él nos ha dejado. No más que eso. Ahí está. Saben, para mí, las herramientas están. Al momento de aplicarlo está. Queda en nosotros la decisión si queremos seguir lo que dice la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a estar con nosotros la próxima vez en la Escuela Sabática Universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!